Buenas noches, Irineo. Hoy tuviste una conversación con migrantes. Quisiera saber que nos conversaras acerca de qué tema hablaron en la noche de hoy y cuál es la propuesta que tienes tú de aquí en adelante. La verdad es que hemos estado muy consternados por la forma que el Instituto Nacional se ha comportado. Estamos preocupados, la verdad, estoy más bien cansado de ver cómo a los migrantes no se les respeta la vida, cómo han corrido sangre y ni siquiera tenemos un juicio, ni siquiera tenemos a nadie responsable de que estas personas hayan y estén realmente, o sea, que hayan perdido. Parece que no valiéramos la pena. Y hoy hablamos con los migrantes y les dije bien claro que nosotros no salimos 12 días para estar en una cárcel. Y ahora estamos dispuestos. Estoy llamando a otra caravana, a otra caravana en 10 días, en Coatzacoalco, Veracruz. Y esta caravana, con esta junta, se juntarán en Veracruz. Porque esta caravana que hicieron, lo que han hecho, nos han perseguido, nos han torturado, nos han golpeado, nos han engañado. Y ahora no vamos a la Ciudad de México. Ahora vamos a la frontera norte. Vamos a Sonora. Y por esa razón estoy convocando a todos los compañeros migrantes que se encuentran en Tapachula, en Coatzacoalcos, en Tabasco, en Acayucan, en todos, que se reúnan en 10 días. Desde hoy, ¿qué estamos? ¿Qué fecha es hoy? En 10 días, 8, 10 días, sería el 18 de este mes, saldrá otra caravana con todo el migrante que crea en esta caravana. Y esta caravana se unirá con ellos. En 8 días saldrá de Coatzacoalcos, Veracruz. Y esta se une con la otra caravana. Y si yo, personalmente, tengo que ir por ellos a Coatzacoalcos, Veracruz, saldé a ir a traerlos. Y nos vendremos como podamos a encontrarnos con esta caravana. Aproximadamente, ¿nos puedes indicar cuánto sería el monto de personas que irían en la caravana al unirse las dos? Hoy, tenemos aproximadamente 4 mil. Si hoy tenemos 4 mil, yo sé que los migrantes que han visto que estas caravanas se quebran, teríamos una caravana de 10 mil, porque realmente nos han perseguido. Y porque yo sé que esta caravana viene con Dios. Y que esta caravana intentó todo para cumplir con las leyes. Intentamos todo. Y fuimos perseguidos como animales. Y fuimos y seguimos siendo casados. Intentamos hablar con el gobierno. Intentamos negociar con el gobierno. Y ahora no vamos a la Ciudad de México. Vamos a la frontera norte. Porque si ellos quieren calmar la migración, esta no es la forma. Y las dos caravanas se van a hundir. Convoco a todo el migrante que quiera ser libre, que sea preso en estas zonas del sur, cárceles del sur, estados del sur. A que vengan conmigo y luchen en 10 días, día 18 en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta caravana se unirá con ellos y ahora le decimos al gobierno que esta no es la forma de tratar una migración que es pacífica. Que nuestra sangre vale y que vamos a convocar a más migrantes, a más migrantes, si ellos insisten en encarcelarnos como animales y tratarnos como animales. Así es de que ya no vamos a la Ciudad de México. Vamos al Distrito Federal y después vamos a Sonora, donde yo tengo un albergue donde todos son bienvenidos.